...directo el ambiente, la atmósfera que se crea, en fin, este tipo de cosas. Así que vamos con este grupo, estos patinadores que quedaron entre la séptima y la duodécima plazas. Todos ellos con grandes programas y aquí, como saben, la tensión y la presión es la que va a poder porque con tanto riesgo también es muy posible el fallo. Empieza Nam Gouye, de Canadá, noveno después del programa corto. Primer salto que programa es el cuádruple salco. Gran velocidad. Ahí está, perfecto. El eje perfecto del cuerpo. La estrada, 16 años tiene. Una capacidad de subir en el salto. Despegue como si fuese un axel. Aquí va. Triple axel. Triple toe. Fantástico, triple salco. Un saludo. Que es wel. Olye finally. Que es faible. Entonces basis. Elder least. Nepece. Él es fulfill. Sculpa. Pero Wales. ¡Qué buena secuencia de pasos! Parece mentira con lo joven que es, lo bien que interpreta. Retoma los saltos y va por otro triple axel. Ahí está, ningún problema, una salida desplazada. Triple flip, doble toe, doble loop. Otro triple flip con doble toe. Triple loop. Grueta volada con diferentes variaciones, combinada. Triple loop. ¡Qué soltura! Todos los saltos del programa con positivos, salidas perfectas. Esta es la serie coreográfica, la secuencia. Ya está igualando la nota técnica de Coptun. Y la supera, sin problema. Ahí está. ¡Caray! ¡Bravo! ¡Qué chico! El año pasado con 15 años fue duodécimo. Ahora está siendo noveno. Y desde luego con el programa que acaba de hacer. Fíjate que pone el pabellón de pie. 16 años. 16 años tiene. Mira lo que ha hecho. El programa, como tú decías, con todo positivo. Vamos a ver con una puntuación de 89. De 89. Ahora ajustarán un poquito, pero... Pero salta que parece una pluma. Colocación en el aire maravillosa. No tiene problemas de desequilibrarse en absoluto. La parte artística que, evidentemente, a medida que transcurra su formación y su progreso, va a ir mejor el salto. ¿Cómo preparan los axles? El impulso que te se da con los brazos. Ha mejorado muchísimo desde este verano, que estuve yo patinando con él. Y ahora entra los axles sin ningún miedo. Antes se tomaba su tiempo y el cuádruple lo mismo. Es muy reciente. Lo consiguió sacar este verano. No lleva ni un año con él. Y ahí está. Esta es la combinación que ha hecho. Triple flip, doble toe, doble loop. El último adornado, además. Brazo arriba. Con poderío. Contento, Brian. Qué bueno. Aquí hubo un cierto desequilibrio entre las notas artísticas y las técnicas, porque la técnica es maravillosa como está. La artística todavía se va consiguiendo con los años y con la experiencia. No ha llegado. La interpretación 7'93 es la más alta. La nota más alta. Se va a la primera posición. Tenía 159. Sube 5 puntos más. Su mejor marca. Muy bien. Está satisfecho, desde luego. Ahora, a tratar de mejorar alguna placita más. Que seguramente a lo mejor.